De las primeras cosas que nos enseñan en la escuelita, y es algo que nos lleva a madurar como personas. Imagínate como nación, mucho más. Sí, a ver, voy a responder. ¿Puedo decir algo? Solo que esto del racismo, así rápido. Claro que somos, en Latinoamérica somos extremadamente racistas. No, 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 no digas Latinoamérica. Sí, no, disculpa, porque sí he vivido en otros, he pasado, de hecho he estado en Perú. Ahí es menos racista que he visto. No, Perú, también he estado en Perú, en Lima, y claro que hay, en nuestra sociedad es así. ¿Cuánto tiempo has estado en Lima? Pasé casi siete meses ahí. Yo tengo 50 años en Lima, amigo. Ah, pues qué raro que no conozcas tu población, compadre. No, así conozco, simplemente que tú he visto un pedacito de Lima. Un pedacito de... o sea, ve mira, tapar el sol con un ojo no hay las cosas. Y en Cuba se va a mejorar la raza, siempre que te casas con un ojo. O sea, tapar el sol con un ojo nunca va a arreglar nada. Eso que ha dicho Tito es un punto muy bueno, ¿vale? Me taparé con un dedo, amigo. Eso que ha dicho Tito es muy bueno, ¿vale? Mira, en México hay muchachas que llevan el nopal en la cara, como dicen ellos, que si conocen a un blanco es como que los padres se alegran, va a mejorar la raza. Sí, es una frase que es... Quiero, quiero, quiero... Quiero, quiero, quiero... Tratando de mentir o dar una realidad distinta a la que todos vivimos. Bueno, ok, voy a hablar de México, para que no te sientas de peruano. Ajá, pero ok, yo también, ¿no? Pero una de las cosas que sí no podemos negar es de que en Latinoamérica, por X razón, nosotros damos un tratamiento en Latinoamérica. Sí, claro, no es un problema regional, claro. Este, en México somos extremadamente, somos racistas, pero también somos clasistas. Ahora, también el que digan en España que no hay racismo... Pues claro que hay, en todos los países hay racismo. Por eso, pero a nosotros sí. En los más económicos, en los más culturales, en los más raciales... Usted, miren, chicos, ustedes están hablando de España, perfecto, pero yo no veo a ninguno de ustedes que haya dicho... No, Francia también. Habla de México, Pablo, no incluyas a todos. ¿Por qué incluyes a todos? Nosotros no somos mexicanos. Los he incluido yo, en todos los países hay racismo, absolutamente en todos. No, 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 no me refiero a lo que tú has dicho en este momento, Tito. A lo que me refiero es que Pablo dice... Todo Latinoamérica, ¿por qué siempre esa mala costumbre de creer de lo que dicen los mexicanos lo pensamos todos? No, no, no es de que los pensemos, es de que simplemente hay estadísticas... No, lo que ustedes dicen es... Ya, entonces, peor todavía. Búscala de... No, 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 no... Este jos registration con salsa verde. Sí, la comida en México es muy buena también. Oigan, nada más ya lo último. También, una de las cosas que no sé, te digo, no tengo ni idea por qué pasa si es el racismo y el clasismo que hay en México, pero también hay que reconocer de que esto, si no es un problema, es un problema cultural que también se quedó de esos tiempos, ¿no? Hubo muchos privilegios que se quedaron, y una cosa que tengo que decir, esos fuimos nosotros, o sea, los familiares, por ejemplo, mis ancestros, los que se quedaron en España no tienen nivela en el entierro de las matanzas. Los que hicimos las matanzas fueron los que vinieron, no los que se quedaron primero, ¿no? Así de que, ahora, lo que sí también... Si mis antepasados hubiesen ido, yo hubiera nacido allí. Exacto, por eso, ustedes, o sea, el español que nació en España no tienen nada que ver. Por eso cuando dicen, los españoles vinieron a matar, no, fueron tus antepasados, no los míos, por eso yo nací en España. Sí, ahora, pero me hicieron, ahora, una, una, este, una clarificación, sí lo hicieron a nombre de la corona. ¿Qué no es la misma que la corona?